En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que ha dado la vida por nosotros en Cristo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en la gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibiré el bautismo que yo recibiré? Podemos, lo respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser el grande que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. A nosotros hoy día, como los discípulos de ayer, Jesús nos advierte que subimos a Jerusalén, que vamos cuesta arriba, camino del Calvario, como nos recuerda hoy esta imagen, y nos advierte lo que ocurrirá en Jerusalén en esta ocasión. No celebraremos una Pascua más. El Cordero inmolado será el propio Cristo, desangrado en la cruz, entregado a sus verdugos, el cual será objeto de burlas, de escupitajos, de azotes, y finalmente de una crucifixión tan injusta. Queremos seguir al Maestro, quien dará su vida en rescate por cada uno de nosotros. Esa generosidad nos invita y nos quiere invitar no a buscar lugares de privilegio, sino a buscar destacarnos en el servicio. No en ejercer una autoridad como los poderosos de este mundo de manera autoritaria, sino el que quiera ser grande, que en verdad se haga el último y el servidor de todos, a ejemplo del Maestro que ofreció su vida en lo alto de la cruz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde lo alto del Calvario les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.